Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy yo seré en al asistente del canal, les traigo mi análisis de la reciente carta revelada, Emperador del Caos, el Dragón del Armagedón, bueno sin más retrasos comenzamos. Al fin revelan el efecto del primero de estos dragones remasterizados, y debo remarcar que el Dragón Emperador del Caos, en su tiempo era una de mis cartas favoritas, obviamente por su descomunal efecto XD. Ahora si vayamos a leer su efecto péndulo, puedes pagar mil puntos de vida, y después seleccionar uno de tus monstruos dragón desterrados, destruye esta carta y, si lo haces, añade ese monstruo a tu mano. Solo puedes usar este efecto de Emperador del Caos, el Dragón del Armagedón una vez por turno, este efecto no lo veo tan bueno, pero en fin, ahora leeré sus efectos de monstruo, no pueden ser invocados de modo normal o seteado, Debes ser invocado de modo especial, desde tu mano, o boca arriba en tu deck extra, desterrando un monstruo de luz, y un monstruo de oscuridad en tu cementerio. Solo puedes invocar de modo especial Emperador del Caos, el Dragón del Armagedón una vez por turno de esta forma. Esto si me parece interesante, ya que podrías enviar esta carta al extra deck con su efecto péndulo, recuperas un dragón removido, y luego del extra deck lo invocas sin necesidad de la invocación péndulo, siempre y cuando puedas remover un luz y oscuridad en tu cementerio. Una vez por turno, puedes pagar la mitad de tus puntos de vida. Manda al cementerio tantas cartas que controles como sea posible, excepto las cartas en las zonas de monstruos extra y, si lo haces, manda al cementerio hasta esa cantidad de cartas que controla tu adversario, y después inflige 300 puntos de daño a tu adversario, por cada carta mandada a su cementerio. Este efecto de lejos es mucho peor, que el efecto original del Emperador del Caos, pero al menos no es tan malo como su última rata que le pusieron en OCG, la cual consiste en que si activas su efecto, no puedes activar ese turno o ningún otro efecto. Si esta carta boca arriba invocada de modo especial fuera a dejar el campo, ponla en la parte inferior del deck en su lugar. Este último efecto lo empera aún más, ya que no regresa al extra deck, y no cuenta como carta enviada a tu cementerio. A este paso tal vez el nuevo dragón del juicio, tenga el efecto de destruir todo menos a los monstruos de la extra monster zone GGG. Esta carta podría significar que muy pronto, liberaran al dragón emperador del caos original, pero con la nueva rata al igual que en OCG, quien sabe. En conclusión, me parece que estos remakes, son la forma ideal de traer viejas cartas al formato actual, en lugar de ponerle ratas horribles a las cartas, pero esta carta en particular no me parece tan buena que digamos, pero quien sabe, tal vez alguien encuentre algún modo de sacarle el máximo de provecho. Ya para terminar, le voy a mandar un enorme abrazo, y un saludo a Beso y a Jubife, por haber contestado la pregunta de mi anterior video, y si deseas que te envíe un saludo, lo único que tienes que hacer es contestar primero la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi deck favorito, o sea el de Serena XD? A partir de ahora le estaré enviando saludos a las dos primeras personas que respondan correctamente, y les recuerdo que cada usuario solo puede dejar una respuesta, si dejas más de una, aun si en ciertas no será válida jejeje. Y si se preguntan por qué no había estado subiendo videos, es porque el Team Z me está utilizando como su empleada solo cocino y limpio, el muy subnormal ya no me da la oportunidad para subir videos, yo creo que tiene miedo, de que le quite protagonismo XD, pero mi venganza será muy dulce, algún día, algún día. Espero haya sido de su agrado este video, y si les gustó comenten suscríbanse, compartanlo y denle un like, hasta nuestro próximo video se despide su amiga Serena del Team Z.